Seguimos en el tour de las micheladas, hoy estamos en las pachuchelas, ¿quién abrió su casa y nos las prestó? Mi prima Caterine es la dueña, para armar la pachanga y vender las micheladas, pues vamos a conocerlas, mañana, bueno, nos prepararon una michelada de camarón, se ve bastante apetecible, tiene buen sabor, por ejemplo, está muy condimentada de salsa, pero lo que vayan fuera, bastante buena. Rica, no es como la super cerveza, pero está bueno, está pasable, está muy pasable. Traigo en el bolsillo la pasta de conejo, la lista de estrategias para apostar parejo. Estamos con el Willy, aquí en las pachuchelas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya te liberaron, ¿verdad? Míralo, anda toda madre este cabrón. Oye, pues, ¿qué es lo que recomiendas aquí de las pachuchelas? La miente, güey, la gente, güey. Pero de tomar. La famosima chela del pechu. Oye. Creo que te hablan lo que recomiendas, güey. La de camarón, el papi. La de camarón. No te puedo decir de aquí del mercado sin tomarte una del pechuga. ¡Ah, güey! Muchas gracias, mi pinche Willy. Y seguimos divirtiándonos en las pachuchelas. Y solo te digo, no se droguen, niños. No lo hagan. No lo hagan. ¡Cómale, güey, el Willy! Bueno, pues, es una cerveza que está muy condimentada. Pero, pues, vamos a ver qué tal sabe. Tiene mucho sabor como aclamato, pero está buena. Para el rato está, ya está muy buena. Estamos aquí con el churco. El turco punk. El turco punk. Están abiertos. ¿A qué hora abres y a qué hora cierras? Para que le caiga acá toda la bandera a las pachuchelas. A ver, barrio. Abrimos todos los domingos de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Puede caerle toda la banda. ¿No nos dicen que tú eres el que inventó la receta de las pachuchelas? Yo inventé toda la receta. Este es un buen evento. Agüevo, agüevo, agüevo. ¿No nos dicen que las recetas eran varias salsas y lo demás es secreto? ¿Es cierto? Varias salsas y hay un secreto. ¿De secreto no te puedo decir? Si no podemos decir el secreto. Exacto. Es que lo decimos acá no sería secreto, ¿no? Exacto. ¿Tú puedes dar la dirección para que le caiga aquí toda la bandera? Calle Durango, Colonia Progreso Tizapán. A una cuadra de periférico. Pueden meter a la página Las Pechus. Sin bronca pueden venir. Disfrutar de un buen domingo con toda la banda. Y de buenas rolas, buena música y buen ambiente. Lo están viendo ahorita, ¿no? Agüevo. Pechuchelas. Las Pechuchelas de Tizapán. Agüevo. Lo demás ya se quiere. Lo demás ya hay que ver. Pues ya está bueno todavía en las Pechuchelas. ¿Qué les parecieron? Están buenas, ¿eh? Y el ambiente está muy bueno. Está muy bueno, ¿no? Sí, la verdad, entre más corriente, más ambiente. Ya lo dijeron varias veces por aquí que entre más corriente, más ambiente. Pues vengas aquí a las Pechuchelas todos los domingos cuando quieran en el mercado, todos los marchantes se vienen a tomar aquí. Ya saben, la casa de mi tía Caterin está abierta para todos ustedes. Mi prima. Mi prima. Y recomiendan más lugares para ir en el tour de las micheladas. Bye. 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 Bye.